Nosotros trabajamos dentro de la currícula de enseñanza como un instituto. Algunos aspectos que tienen que ver con la agricultura, pero hay otros aspectos que tienen que ver con la parte de educación, con los niños. Nosotros enseñamos a la gente a que diseñe. Enseñamos a la gente a restaurar la vida del suelo. Trabajamos la parte de la geometría sagrada como herramienta para la restauración del suelo. Tratamos de que esos sistemas de producción sean ecosistémicos. O sea, tratar de que sean lo más parecido posible al ecosistema local que es nuestro maestro, nuestra maestra, nuestra guía, nuestra fuente de inspiración. Partiendo desde lo individual a lo familiar, a lo comunitario, a lo zonal o bioregional y a lo nacional. Con el objetivo de generar nuestro proyecto de soberanía y de seguridad alimentaria. Todo eso forma parte importante del sistema que estamos diseñando para generar abundancia en nuestro espacio.